El Espíritu Santo, yo sé que ya tenía presencia, no lo da su mano, sino que veo la presencia, la presencia, todo lo da su mano. ¿Cuánto más el sentido de la presencia? De su espíritu, 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 algo, algo natural, algo especial. No deseas irte, no deseas irte, y quieres seguir sintiendo esa presencia especial. Si tú quieras hablar de nosotros, y abandónate de tu presencia, abandónate de tu presencia, porque tenemos una respuesta de Dios, y Dios te quiere dar esa respuesta, y las renovaciones que hemos tenido cumplido a nuestro estado, y abandónate de los cinco, cuatro minutos de tu presencia, abandónate de tu presencia, llena tus ojos, llena tus ojos. Espíritu, va, y ya, llena tus ojos, y como nos va a ir hablando la palabra, vamos a decir más de tu presencia, Porque algo, algo especial está cayendo en este lugar, algo especial, algo especial, algo especial está cayendo más o menos de tu presencia, vas, vas, ahí está, ahí está, más, ahora, más, quedó, quedó más, ahí está, quedó, más o menos de tu presencia, hay sitiosos, vas, voy, ahí está, atrás, allí está, Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Paz, paz, paz Paz, Espíritu Santo Paz 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 Paz